Y en este martes damos continuidad al contenido de ustedes y nosotros recibo en este momento a Jariski Izquierdo. Entre otras cosas, él es regidor actual, vicepresidente del Consejo de Regidores, secretario general del municipio de Santiago por la Fuerza del Pueblo y es candidato a diputado. Bienvenido al programa, es un placer recibirte. Encantado como siempre, un honor para mí estar aquí, es mi casa, me siento como si estuviera en el colchón de mi casa ahora para almorzar. Qué bueno, qué bueno y eso nos alegra bastante, de verdad que sí. Hablemos un poquito de la actividad que tuvieron en el día de ayer con el asunto de los candidatos que se inscriben, cuántos fueron, cómo lo hicieron, cómo fue ese proceso. Sí, mira, yo me siento, segunda vez que participo, verdad, porque para la regiduría participé, pero la segunda, me sentí tan bien cuando llegué al evento, que fue incluso aquí en Mimito, en este hotel. Llegué a ese evento organizado, bien formado, los compañeros que estaban trabajando en las mesas, bien objetivos, las cosas claras, pase aquí, mis números de cédula, rápido, dinámico. De verdad que me sentí bien, inscribimos en el partido de la Fuerza del Pueblo, más de 4.200 nuevos aspirantes que van a aspirar ahora a nivel nacional en la Fuerza del Pueblo. Es un partido robusto, un partido con muchos candidatos y con un deseo de ganar las elecciones en el 24. Se está hablando mucho, Jarisky, del asunto de la inscripción de los candidatos y cómo están haciendo el proceso. Por lo mismo de que estamos luchando, como pueblo dominicano, porque los candidatos que vayan a representar a las provincias, a los distritos municipales, sean personas pulcras, que no tengan nada que ver con tachaduras de narcotráfico ni nada de eso. ¿Cómo se dio el proceso en ese sentido en la Fuerza del Pueblo? Sí, 100% de acuerdo contigo. En mi persona, que somos de una generación nueva, de una camada de jóvenes en la política, que tenemos una visión diferente de hacer política, que creemos que los avances tienen que ser limpios y democráticos, pero también tenemos que llevar a los hombres y mujeres que estén también limpios ante la sociedad. Nosotros en el partido Fuerza del Pueblo tratamos de que fuera estrictamente, de que cada candidato que fuera por la Fuerza del Pueblo llevara su antidoping, llevara su carta de buena conducta, tuviera su historial organizado y limpio. Nosotros desde la Fuerza del Pueblo te puedo decir que no va a aparecer un candidato, no va a aparecer una candidata que ya haya tenido problemas con la justicia y no haya solucionado sus problemas anteriores antes de inscribirse en las elecciones que vienen para el 24. Importante. ¿Y qué lleva bajo el brazo tu candidatura como diputado de Santiago? Sí, mira, yo, para mí es importantísimo ir ahora a legislar y representar a mi Santiago, porque yo soy de las personas que no critico por criticar, sino que me gusta ser parte de la crítica en el sentido de que yo la asumo con responsabilidad. Cuando llegamos al ayuntamiento asumimos algunos problemas que había desde el municipio y lo asumimos con criterio, lo asumimos con responsabilidad y así lo vamos a hacer desde el Congreso. Te voy a poner un caso fácil. Aquí tenemos el 4% para la educación que todos queríamos que se hiciera. Bien, lo tenemos. En los gobiernos anteriores del presidente Medina se hicieron las escuelas. Bien, se hicieron las escuelas. Ahora, ¿qué más hemos hecho con el 4% para la educación? La educación está más mala, los desayunos escolares, los niños se están enfermando, los profesores no se han beneficiado técnicamente con becas y con soluciones para ellos tener un aprendizaje para poder enseñar a los niños. Nuestro en las escuelas, entonces, ¿quién fiscaliza eso? Son los legisladores. ¿Qué están haciendo los legisladores actuales que están ahí en el Congreso? No sé lo que están haciendo. Ahora, yo sí te puedo decir qué va a hacer Jarisky. Y Jarisky va a ser una voz, una voz, porque tú vas a votar por mí, porque tú entiendes que yo puedo ser tu voz en el Congreso. Y voy a hacer un trabajo con mucha humildad y con mucha seriedad. Bueno, señores, pues ya lo tienen ahí claro en su candidatura como diputado por la fuerza del pueblo en la circunscripción número uno de aquí de Santiago. Sí será. Gracias, Jarisky. Un placer tenerte con nosotros. En este momentito sabemos que volverás en lo adelante. Gracias. Un placer. Seguimos con más de La Mejor Forma de decir, buen provecho, no se muevan.